Hola a todos, hoy vamos a hablar de los insectos de la Ciudad de México y cómo protegerlos. ¡Exacto! Los insectos juegan un papel crucial en el equilibrio del ecosistema y en la polinización de nuestras plantas, tanto en el suelo de conservación y en la zona urbana de la Ciudad de México. Sin ellos nuestra vida sería muy diferente. ¡Hola, doctora! ¡Hola, Corenita! ¡Qué gusto verla! ¡Ay, igualmente! ¡Qué padre lo que vamos a platicar hoy sobre los insectos! ¡Claro! Yo le quiero preguntar, ¿cómo podemos cuidar a los insectos? Bueno, pues una forma es como esos jardines donde ellos vienen a forrajear, a comer o también se vienen a resguardar. Otra muy importante es no utilizar insecticidas, plaguicidas, herbicidas, porque los matan, al igual que nos pueden matar a nosotros. ¿También a nosotros? ¡También! ¡Ay, qué interesante! Oiga, doctora, ¿pero qué más podemos hacer? Bueno, pues informarnos de qué son los insectos. Una parte, qué hacen, cómo es la conducta, cómo se reproducen, dónde viven, qué tanto pueden afectar, ¿no? Y también evitar por completo el uso de esos insecticidas industrializados. ¡Ah, claro, claro! A mí mi mamá me enseñó algunas mezclas con ajo, pimienta y agua. Sí, por ejemplo, así como muy naturales, ¿no? Eso, pues vamos a ocuparlas. Sí, porque son muy efectivas. Eso. Oiga, doctora, ¿qué son los insectos y cómo se diferencian de otros animales? Los insectos, Corenita, se diferencian de otros que se parecen mucho como los arácnidos, porque los insectos tienen tres partes, en cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tenemos el aparato bucal, hay antenas. En el torax están las patas, que son tres pares de patas y las alas. Y en el abdomen ya están todos los intestinos y otras cosas que necesitan. Mientras que los arácnidos no tienen ni antenas en la cabeza, tampoco tienen alas, y tienen cuatro pares de patas. ¡Ah! ¡Qué interesante! Yo pensé que todos eran iguales. No, esa es la gran diferencia. ¿Por qué crees que los insectos son importantes para la naturaleza y para nosotros? Porque los insectos ayudan a polinizar todas las plantas y ayudan a que esa polinización nos produzca frutos y nos podamos alimentar. También de ellos nos alimentamos. Sabías que nos comemos las chinches, las larvas de mariposa, nos comemos a los chapulines. Pero así como nosotros nos los comemos, también se los comen los pájaros, los ratones y otros animalitos que andan en el bosque. ¡Ay, qué interesante! ¿Sabes cuántos tipos diferentes de insectos existen en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tenemos un montón de órdenes. O sea, se dividen en libélulas, mariposas, abejas, hormigas, cara de niño, grillos, mantis, cucarachas. Son muchos órdenes y tenemos aproximadamente, de toda la gran biodiversidad de la ciudad, el 2% son insectos. Y estos 7 tenemos en la NOM, la NOM 059, que es la norma oficial para decir en qué estatus se encuentran. Si son endémicos o están en peligro. Pero de esos 7, 6 son endémicos de México. ¡Ah! Y un ejemplo son, por ejemplo, las luciérnagas, que son endémicas, o bien hay algunas mariposas que también son de aquí. ¿Y cuál es el papel de los insectos en la polinización de las flores? El papel de los insectos en la polinización de las flores es transferir el polen de una flor a otra y al hacerlo, pues se producen los frutos. Por ejemplo, en la flor de calabaza van pasando por las flores y van llevando el polen de una flor a otra, la polinizan, o sea, la fecundan y entonces se producen las calabacitas que tanto nos gustan. Doctora, ¿nos puedes mencionar algunos insectos que son beneficiosos para los humanos? Los insectos, la gran mayoría sí nos benefician a los humanos, aunque a veces los vemos un poquito molestos, como los mosquitos, porque fíjate que tienen distintas conductas. El mosquito macho se alimenta de néctar, mientras que el mosquito hembra se alimenta de sangre, son hematófagos. Pero ese que se alimenta de néctar nos permite la polinización de las plantas, ¿no? Por ejemplo, en Tabasco, donde se produce el cacao, el mosquito macho va y fecunda todas las flores del cacao y por eso podemos tener chocolate. ¡Ay, qué rico! Así es que hay muchos insectos que nos benefician a pesar de que creemos que no son muy molestos. ¿Qué los voy a querer? ¿Verdad? O las cucarachas que nadie quiere, también esas cucarachitas lo que hacen es degradar toda la hojarasca mucho más rápido y dar nutrientes al suelo. No es bueno tenerlas en la cocina, pero ¿qué tal en el jardín, donde sí pueden ayudar a que crezcan las plantas? ¡Claro! Oye, ¿cuál es tu insecto favorito y por qué te parece tan importante? Pues mira, me gustan muchísimos insectos, pero me gustan estéticamente las libélulas. Pero también su historia es bien interesante, fíjate, porque estas todavía guardan esa característica ancestral de los insectos que vivían en el agua y después salen al medio terrestre. Las libélulas cuando están adentro del agua les dicen allá y pueden comer pececitos, animalitos, hasta ajolotes. Se los pueden comer, son grandes depredadoras y esto ayuda a que se mantengan las poblaciones de los otros organismos. Y cuando salen como adultos al medio terrestre también vuelan y tienen alas preciosas, tienen vuelos muy, muy rápidos. Se pueden quedar estacionadas como helicópteros mucho tiempo y además también son las grandes depredadoras de los insectos. Son como esos halcones que vemos cazando a las mariposas o a las abejas. ¡Oh no! ¿Qué debo hacer con ese insecto? Bueno amiguita, es hora de que vuelvas a la naturaleza. ¡Sí! ¡Es hora de dejarte libertad! Corenita, ¿qué te parece si recapitulamos todo lo que vimos en esta charla? ¿Qué es la interconexión de la vida? Pues esta es cuando los insectos desempeñan papeles fundamentales en la cadena alimentaria y en la polinización de las plantas. Cada especie, por más pequeña que sea, tiene propósitos significativos en el ecosistema. Cuidarlos es cuidar la armonía de la vida. Respeto por la biodiversidad. La diversidad de insectos es asombrosa. Cada uno tiene adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir y prosperar en su entorno. Al cuidarlos, reconocemos y valoramos la riqueza de la biodiversidad que nos rodea. Cuando hablamos del equilibrio ecológico, estamos hablando del balance que existe en una población sobre la alimentación, la reproducción, el nacimiento y las muertes de una población en particular. Pero cuando uno influye en ese equilibrio, ya sea poniendo pesticidas, por ejemplo en estas abejas que tenemos aquí enfrente, lo que va a pasar es que pueden morirse y entonces la polinización en las flores no se va a dar. Ese equilibrio se modificó en detrimento a la supervivencia de las flores porque no va a tener frutos, no va a tener semillas y no se va a poder reproducir. Qué triste va, Corenita. Sí. Sostenibilidad agrícola. La polinización realizada por los insectos beneficia a la agricultura. Al proteger a estos polinizadores, garantizamos la producción de alimentos y aseguramos nuestra seguridad alimentaria, ¿verdad? Claro, esto va relacionado con el ciclo de la vida, que es que se produzcan los frutos y nos podamos alimentar. Si esto no ocurriera, entonces nos afectaría nuestra supervivencia fuertemente. ¡Ah! Sí, qué importante. Educación y concientización. Es importantísimo para que todos conozcamos qué ocurre con los insectos y qué ocurre con la forma de alimentarnos y de lo que nos vamos a alimentar o no. Claro, es crear conciencia sobre la importancia de los insectos, lo que acabas de decir, ¿verdad? Y cuanto más sepamos sobre ellos, más dispuestos estaremos a protegerlos. Bueno, y por último está esta responsabilidad compartida. Todos tenemos responsabilidad en el ambiente. Debemos de cuidarlo, debemos de respetar a los organismos, no debemos de agarrarlos con las manos ni con otros objetos, hay que dejarlos que vivan libremente. No utilizar pesticidas porque las pequeñas acciones que hacemos se ven en nuestra vida cotidiana, que vamos a tener un ambiente mucho más amigable.